Y yo lo digo porque también alguna vez a mi mamá la golpearon, y yo vi como la golpeaban, y eso yo no quiero que le pase nunca ni a mi hija ni a mí. Frida Sofía se le pone de frente a toda su familia. Después de que ella públicamente anunciara que supuestamente su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, arremetiera íntimamente en su contra desde su infancia, la intérprete de Andale anunció a través de sus redes sociales que sí le notificará formalmente a la policía sobre lo que le hizo su abuelo y buscará que se haga justicia. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Frida Sofía le hizo saber a todo su público que ella ya contrató los servicios del despacho de abogados. Olea, olea, por lo que a partir del momento de hacerle la notificación a la policía acerca del caso, todas las próximas declaraciones ahora serán por medio de sus representantes legales. A través de este comunicado, Frida Sofía mencionó, Por medio de la presente les informo que, con el inigualable apoyo de mi familia y amigos, he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas, por los hechos que son del conocimiento público. Finalmente solicito atentamente a las autoridades correspondientes, que conduzcan las investigaciones que corresponden conforme a derecho, y respetando en todo momento los derechos humanos de la suscrita. A todas las personas que me han demostrado su apoyo y cariño, por este medio les agradezco profundamente el mismo. Si fuiste mi psicólogo, maestra o trabajaste en mi casa, por favor contáctame. Este anuncio se hizo después de que la cadena Univisión, ventilara que Enrique Guzmán sí realizaría una notificación a la policía, en contra de su nieto Frida Sofía. Este comunicado también pasa después de que Alejandra Guzmán le diera todo su apoyo a su padre. A través de medios de comunicación se dio a conocer que esta demanda se realizará en Estados Unidos, ya que es el país donde reside la única hija de Alejandra. Después de las declaraciones que le dio Frida Sofía al periodista Gustavo Adolfo Infante, para su programa de primera mano, se generó todo un escándalo que ha causado conmoción en toda la población. Incluso este empezó una campaña por parte de colectivos en redes sociales bajo el hashtag Yo sí te creo Frida Sofía. A pesar de que la joven cantante de 29 años de edad no recibió el apoyo de su madre, ella sí pudo recibir el apoyo de su abuela Silvia Pinal, la famosa primera actriz. Le dijo a su nieta a través de un comunicado que ambas se necesitaban para salir de esto. De hecho, a raíz de todo este escándalo, también se revivieron unos audios donde la intérprete de Eternamente Bella revelaba que su padre sí arremetía físicamente a su madre y que incluso le tocó verla muchísimas veces con los ojitos morados. Y lo digo porque pasa y es muy triste. En este caso hay demasiadas, pero demasiadas opiniones divididas. Hay muchísimas personas que le creen y apoyan a Frida Sofía, mientras que otros la señalan de no decir la verdad y únicamente querer generar contenido para que su nombre siga vigente. También se dio a conocer que muchos miembros de la familia Guzmán Pinal le han quitado todo el apoyo y comunicación a Frida y le han aconsejado tanto a Frida como a Enrique Guzmán emprender acciones legales. Por esta razón Frida Sofía quiso hacer público este comunicado, para que de igual manera se respeten sus derechos humanos. Una de las cosas que también llama muchísimo la atención de esta publicación es que Frida le pide a todas las personas que vean el anuncio y que fueron sus maestras, psicólogos o si bien trabajaron en su casa o cerca de ella se comuniquen con ella. Hasta este momento ningún pariente de Frida Sofía ha hecho algún otro comunicado. A través de su cuenta oficial Frida Sofía se ha dedicado también a compartir todo el apoyo que le han dado muchas personas. Recientemente una persona le escribió en un comentario Eres muy valiente, ya basta de arremetidas a niñas y mujeres, quizás esta sea tu misión, adelante que nada te detenga. Respondiéndole a esta persona Frida Sofía escribió un largo mensaje, el cual de igual manera quiso publicar en su cuenta oficial, como una fotografía. El comentario escrito por Frida Sofía dice lo siguiente, Sí, esta es mi misión de vida y lo sé, por algo, por algo pasan las cosas y todo cae por su propio peso, pero ahora con más peso. Quiero justicia para mí, para mi niña interna que me abraza, llena de lágrimas de felicidad y libertad. Yo vine a ponerme de frente por todos y todas, los que han tenido que tragarse, ese fuerte sabor y esa nube negra en el alma, el nudo en la garganta que aprieta hasta el corazón. Yo no me callo y grito por todos y todas. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.